Que lo que es Papucho y su manana club Que lo que es Marcando un sello diferente Pa' toda mi gente Timba choque Que lo que es Que lo que es Que lo que es Que rico que se siente cuando empiezo a bailar Yo olvido los problemas y me pongo a gozar Mi cabeza se enciende, no miro pa' atrás Esta noche de fiesta y voy a festejar Y tú ser rico, rico tan rico mamita Ya estoy armado como un soldado vienamita Te doy mi mano si te cuentas solita No quiero dar el día, yo traeré la visita Atención, que bien se escucha mi prego Llevo el quita vestido y baja presión Por montón, redujo mis zapas y lobo Estoy alegre y esto vale más que un millón Un casaloso, esto se escucha pegajoso Todo el mundo está gozando y yo también me lo gozo Sin pausa, aquí bailando salsa Bailando salsa, ajá Esta canción no tiene coro Pero de que te va a gustar Que te va a gustar Que te va a gustar Yo te lo juro por mi madre que yo de que te va a gustar Que te va a gustar, ajá Esta canción no tiene coro Pero de que te va a gustar Que te va a gustar Que te va a gustar Yo te lo juro por mi madre que yo de que te va a gustar Que te va a gustar, ajá Esto no tiene coro Pero si se siente el making esto Es salsa loca con un poco de guate Es que métete Pa' ver si lo haces como lo hago Y todo el mundo está abajo Hasta abajo Que lo vi Esta bobada se está contagiosa Que lo vi Y como bobo todo el mundo se la goza Que lo vi Se ve el volumen que esta vaina está sabrosa Que lo vi 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 Esta bobada se está contagiosa Que lo vi Y como bobo todo el mundo se la goza Que lo vi Se ve el volumen que esta vaina está sabrosa Que lo vi Que lo vi Que lo vi Esta canción no tiene coro pero de que te va a gustar Que te va a gustar Que te va a gustar Yo te lo juro por mi madre que yo de que te va a gustar Que te va a gustar, ajá Esta canción no tiene coro pero de que te va a gustar Que te va a gustar Que te va a gustar Yo te lo juro por mi madre que yo de que te va a gustar Que te va a gustar, ajá Que lo vi ¡Qué lo que! Y ahora para un lado, y ahora para el otro Y ahora sube, 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 sube Y deja que cae el palo hondo Y ahora para un lado, y ahora para el otro Y ahora sube, 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 sube Y deja que cae el palo hondo ¡Qué lo que! 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 D-O-K Y dale huico, huico, huico D-O-K Que rico, repito D-O-K Y dale huico, huico, huico D-O-K D-O-K Qua mucho Qua mucho Qua mucho Bailo tú en boucho Ay, lo tuyo es mucho Pa' mucho Ay, lo tuyo es mucho Ay, lo tuyo es mucho Esta canción no tiene coro, pero es que te va a gustar Yo te lo juro por mi madre que yo es que te va a gustar Esta canción no tiene coro, pero es que te va a gustar Que te va a gustar, que te va a gustar Yo te lo juro por mi madre que yo es que te va a gustar Que te va a gustar, ajá